Muchas gracias compañeros, en el estudio estamos ubicados en la empresa maquiladora Yildan, ubicada en Rionance, Choloma Cortés, donde ahora se realiza una auditoría. Su comisario, pues esta auditoría es oportuna para ver cómo laboran las maquilas en Choloma. Así es, pues esta mañana una comisión interinstitucional que lo integra a Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Secretaría de Seguridad a través de la DPI, donde pues se creó una unidad de control de riesgos sanitarios y bioseguridad, este equipo multidisciplinario, entre ellos microbiólogos, médicos generales, ingenieros químicos, ingenieros industriales, laboratoristas, analistas, investigadores, perfiladores. Es un grupo bastante fuerte en el cual pues hace la inspección según su ciencia, según su enfoque, para ver que cumplan las medidas de bioseguridad. Por eso esta comisión interinstitucional busca de una manera, una apertura inteligente, una apertura responsable, mejor dicho, para que esta empresa logre cumplir las medidas de bioseguridad, tanto con sus colaboradores, instalaciones y todo lo que tiene que ver con la propagación del COVID-19. Ahora, esto es en las plantas industriales, ¿qué pasará? Sabemos que no hay servicio de transporte público. ¿Cómo lo están haciendo en el momento de transportar a sus trabajadores a sus puestos de labor? Bueno, los gerentes, los empresarios saben que tienen que apoyar con el transporte sin cobrar al trabajador. Esto pues fue el convenio en las mesas sectoriales que se han reunido en alto mando. Nosotros como Policía Nacional, como parte de esta comisión representando a la Secretaría de Seguridad, hacemos el apoyo, el acompañamiento a la Secretaría de Trabajo que tiene su norma directa que va a tomar las decisiones en el caso de emplazar a una empresa que no cumpla con las diferentes medidas de bioseguridad o otras protocolarias para los PCM, otras leyes especiales como por ejemplo el uso de marcaría, que estas tienen que ser dadas por parte de los empresarios. Igual los transportes tienen que coordinar, contratar los transportes para que puedan trasladar a sus empleados desde su trabajo hasta su casa y viceversa. Y cumpliendo con esos principios de bioseguridad como es el distanciamiento, el chequeo de temperatura y proporcionar gel al momento de abortar y desabortar los actobuses que son contratados. ¿En qué consiste esta auditoría? Esta auditoría consiste en hacer una supervisión, tener un control de las empresas que cumplan con todo lo que han llegado a acuerdo con el gobierno para poder aperturar de manera inteligente. Por eso pues es que si no cumplen con las diferentes medidas, tienen que tener rotulación de distanciamiento, rotulación de uso de gel, también tienen que realizar el proceso de sanitización, desinfección en las entradas para así contrarrestar lo que es el virus. Pero ahí es más, ya a través de la Secretaría de Trabajo, que es a quien apoyamos, ellas supervisan a través de los médicos clínicos también, sacan un muestreo y de esta forma ellos pueden verificar si estas personas están idóneas para laborar. Porque hay personas que tienen enfermedades crónicas y que no pueden laborar en la empresa. Igual las mujeres embarazadas que llevan un tiempo pronunciado tampoco pueden laborar en la empresa y eso pues lo coordina y nosotros solo rendimos el informe de la Secretaría de Trabajo quienes toman las medidas correctivas necesarias. Muchas gracias, comisario de la Policía Nacional Preventiva, donde se está haciendo este tipo de auditorías y son de las primeras maquinas que se hacen en el municipio de Choloma, Cortés. Junto a Dani Manzanares, compañeros, vamos a retornar al estudio principal.